¿Qué es la historia evolutiva? Simplificando un poco nuestra historia evolutiva, podríamos decir que hay tres partes interesantes que han alimentado nuestra manera de pensar. La primera y más importante es que separamos las manos de la necesidad de movernos en el espacio, del suelo o de las ramas. Y eso nos permite empezar a moldear el mundo según nuestras necesidades, podemos construir objetos. Y esos objetos nuevos que creamos construyen nuevas interacciones, nuevas dinámicas sociales, nuevas culturas, todo porque separamos las manos del suelo y de las ramas. Otro cambio fundamental es separar el sonido de nuestra voz del sonido mismo y convertirlo en palabras. Esto nos da la capacidad del pensamiento verbal. Otro cambio fundamental es cuando logramos dibujar, cuando entendemos que los trazos que dejamos en las superficies pueden representar imágenes distintas a las que vemos normalmente en la naturaleza. Esto lo que nos da es el pensamiento visual. Sin embargo, a pesar de que tenemos todos estos recursos en nuestra cultura, en nuestra educación, se hace demasiado énfasis en nuestra capacidad de pensamiento verbal. tanto que parece que pensar es hablar internamente, que no hay otra manera de pensar que no sea con palabras. Pero pensamos con las manos, pensamos con la vista, pensamos con el cuerpo, pensamos de muchas maneras. Y si reducimos nuestro pensamiento, nuestra experiencia de pensamiento, nuestra expectativa de qué podemos pensar solo a las palabras, nos estamos perdiendo un montón de capacidades cognitivas, capacidades que podríamos utilizar de manera mucho más consciente, más dirigida, para incluir un montón de recursos que están a nuestro abasto para poder pensar mucho más. Así, cuando te enfrentas, por ejemplo, con una página en blanco. Esa página en blanco no es algo que te está desafiando. Es una oportunidad para volcar tus pensamientos, pero no pensando que solo puedes volcar aquello que ya has pensado, sino que el propio acto de interactuar con esa página es el propio pensamiento. Así como no te cuestionas qué palabra vas a producir primero, sino que directamente hablas, lo mismo tiene que pasar con la página en blanco. La página en blanco es volcar aquello que tienes dentro para empezar una conversación. Lo que tiene que pasar ahí no es que tú impresiones a la página con tus ideas, sino que la página te impresiona a ti con nuevas ideas, porque nuestras ideas no están solo en nuestro cerebro. Nuestro pensamiento no ocurre en nuestro cerebro. Nuestro pensamiento siempre ocurre en interacción con el mundo. Aislados no somos nada, no logramos pensar. Es gracias a la interacción que tenemos con el mundo que logramos construir este mundo tan sofisticado, tan imaginativo que logramos construir. Es decir, cuando interactúas con esa página es una extensión de tu mente. Cuando interactúas con el mundo es una extensión de tu mente. Pensar que puedes pensar solo con el cerebro es limitar mucho la actividad del pensamiento, es cerrar mucho las fronteras de lo que es la mente. Y si puedes ver, si quieres hacerlo en nuestra descripción, es cerrar mucho el traductor. Gracias.